¡Suscríbete! A ver, vamos a ver. Aquí busca tú por la letra U de Uribe. Aquí está, Luis Gustavo Chicao. Bueno, pues marca, marca. Al fin vamos a poder hablar con él. Está llamando, padrino. Ya voy, Robert, ya voy. ¿Qué pasa? No contesta. Seguro salió. Ah, qué mala suerte. Precisamente hoy que se va a Europa con Fermín y Silvia. Entonces, este año tampoco va a venir de vacaciones. Tampoco, hija. Qué lástima. Me hubiera gustado verlo. Leticia. Leti. Hola. Hola. Hace rato vi salir a Esperanza, pero iba muy apurada. Sí, fue a visitar a su padrino. ¿Tú también vas apurada? No, solo salí a caminar un rato. Te invito a desayunar. Muy bien. Vamos. No sé, Robert. No puedo explicarte qué es lo que siento. Como algo que me dice que no ve ese viaje. Gustavo, estarías loco si no te vas. Ojalá y a mí se me presentara una oportunidad así. Imagínate recorrer toda Europa. De al lado de una chava tan guapa como Silvia. Que aquí entre nos se ve que le gustas. Sin duda es muy linda. Más preciosa. De veras que si no te vas con ella a Europa... Eres un... Eres un bruto. Bruto. Nunca pensé que estaría tantos años sin ver a Luis Gustavo. Pensé que él vendría en las vacaciones, como me dijo. Consuelo se encargó de que no viniera. Pero ya muy pronto lo tendremos aquí. ¿Pronto? Sí. Este año termina la carrera. Y antes de dejar que acepte ningún puesto... Lo tendremos aquí por lo menos un año. No es mucho tiempo un año. Pensé que querías tenerlo cerca, ¿no? Ay, claro que sí, pero... ¿Qué? ¿Qué hija? No, no. Son tonterías mías. Sueños. Hace tanto tiempo que Luis Gustavo no me escribe. Bueno, pero en las cartas que me ha escrito siempre te mandan cariños. No te ha olvidado. Hace un día espléndido. ¿No quieres que salgamos un rato al jardín? Claro que sí. Me imagino que tendrás ganas de ver a Eugenio. Él no hace más que preguntar por ti. Ay, mi buen Eugenio. Vamos, señor. Un poco de sol me vendría bien. Vamos. Entonces Esperanza es huérfana. Sí. Don Antonio Uribe la recogió desde que era una niña. Él ha sido como un padre para ella. Le pagó hasta sus estudios y ella lo adora. Leti, ¿Esperanza no tiene novios? Bueno, ella dice que sí. ¿Ella? ¿Y cómo está eso? Es que Esperanza y Luis Gustavo Uribe se conocieron desde que eran niños y según ella se hicieron novios. Hasta le prometió que iba a superarlo. ¿Y dónde está Luis Gustavo? Estudia en el extranjero. Hace años que no se ven. Antes la escribía y todo, pero... Para mí que Luis Gustavo ya no se acuerda de la promesa que le hizo. No. No logro olvidar la promesa que nos hicimos. Sus palabras. Las palabras se las lleva el viento. No, Rueda. Yo nunca he olvidado a Esperanza. Bueno, pero... Ella aquí sí. Pues sí. No sé qué va a pasar cuando la vuelva a ver. A sentir ella. ¿Y qué voy a sentir yo? Seguro nada. A lo mejor estará gorda esperando por mí. Y tú comprometido con la linda Silvia. No, mira. Silvia me es muy simpática. Me agrada, pero... De eso, comprometerme con ella... No lo creo. No lo crees. Para mí fue un golpe terrible perder la finca de La Loma. Ahora esa tierra les pertenece a los Moraima. ¿Moraima? Hace unos días conocí a un muchacho que se apellida así. Moraima. Juan Moraima se llama. Y su hermano se llama Eduardo. ¿Serán ellos? Sí, son ellos. Ahora son los dueños de La Loma. Y hace años mi padre le ganó La Loma a don Antonio Uribe. La Loma. Yo la conocí cuando era niña porque mi hermano y yo pasábamos las vacaciones en las Azucenas. ¿La finca de Fermín Requena? ¿Lo conoces? No, no, solo de nombre. Nunca hemos tenido amistad. Bueno, bueno. Sigue contándome de esperanza. Sí, mejor. ¿Te interesa mucho? Sí, la verdad sí. Me interesa mucho. Cuando vi a Adrián quise morirme, papá. Es que si Luis Gustavo llega a reconocerlo, se habría descubierto todo. Todo. No solamente galante, papá. Nos besamos. ¿De veras? Sí. Entonces ya son novios. Bueno, tanto así como novios, no. Pero lo seremos, ¿eh? Ay, tú no te preocupes. Que yo en ese viaje me encargaré de comprometerlo. Quiero casarme con Luis Gustavo, papá. Te casarás con él, hija. ¿Y por qué no aseguras? Porque te lo prometí. Y nunca he dejado de cumplir tu una promesa, ¿verdad? No, no, nunca, papá. Nunca. Me alegra tanto de verla tan bonita, ni Esperanza. Gracias, ingenio. ¿Tú cómo has estado? Bien, niña. Extrañándola mucho cuando pase el tiempo y no la veo. Puedes ir a verla al colegio. Aunque creo que muy pronto ya tendremos a Esperanza de nuevo en la casa. Sí, ingenio. Solo me faltan dos meses para terminar. Bueno, pues yo me retiro. Cuando se vea ni Esperanza, avíseme para llevarla de nuevo al colegio. Sí, ingenio. Con permiso, patrón. Ándale, ingenio, ándale. Voy por algo a beber. Consuelo no te esperaba tan temprano. Me regresé porque no encontré a Irene. ¿Vino esa niña? Sí. Tú hace años que no la ves, pero Esperanza es una criatura adorable que llenará esta casa de alegría si te decides a darle el lugar que le corresponde. ¿El lugar que le corresponde? ¿Como qué? Como nuestra hija adoptiva. ¿Piensas que sobra dinero para esos lujos? Yo sé que no tengo nada mío. Por eso te estoy suplicando, Consuelo. Buenos días, señora. Pues sí que has cambiado. ¿Quieres traerle la medicina a tu padrino? Está en el buró. Supongo que ya la conoces. Sí, señora. Aquí te dejo esto, padre. ¿Qué te parece? Toda una mujer. Creo que sería conveniente buscarle un empleo. ¿Qué estás diciendo? Lo que oyes. Esperanza debe encontrar un trabajo. Y antes de que llegue, nos gusta. Escúchame bien, Consuelo. No te alteres, Antonio. Esperanza no saldrá de mi casa más que casada con un hombre de bien. ¡Y basta! Creí que tenías corazón, pero no lo tienes, Consuelo. ¿Con qué casada con un hombre de bien? Pues aunque sea con el mismo demonio, se casará antes de que llegue el disgustado. Bueno, Silvia. Muy bien, ¿y tú? Está bien, Silvia. Nos vemos. ¿Qué pasó? En una hora pasan por mí. Si hubiera podido hablar con mi papá. ¿Por qué no lo llamas? Claro que lo llamé. Pero Budelia me dijo que había salido con mi mamá. Me alegra porque eso quiere decir que ya está bien de salud. Voy a cambiarme. Luis. Quita esa cara. Diviértete en este viaje. Recuerda que hay que disfrutar la vida. Es lo que pienso hacer. Disfrutar la vida y olvidarme de tonterías. ¿Y mi padrina? Creí que te habías encontrado con él. Seguro se fue al despacho. ¿Se sintió mal? Cualquier cosa lo altera. Ya no sé ni cómo dirigirle la palabra. Voy a llevarle su medicina. No, no, espera, espera. ¿Budelia? ¿Budelia? ¿Sí, señora? Llévale esto al señor. Seguro debe estar en el despacho. Tú y yo tenemos que hablar, Esperanza. ¿Usted irá? Ya sabes que tu padrino está muy enfermo desde hace varios años. Sí, lo sé. Ha vivido milagrosamente. Yo he rezado mucho por él, señora. Sí, pero además de rezar hay que hacer algo más práctico. Liberarlo de cargas y preocupaciones. Si está en mis manos, cuente con ello, lo que sea. Sí, sí, lo está, lo está. Debes saber. Que tu padrino está en la ruina. Aquí está su medicina, don Antonio. Déjala ahí. Oye, ¿dónde está Esperanza? En el jardín con la señora Consuelo. Dile que venga a verme. No quiero que Consuelo le cause un disgusto. Pero primero se toma su medicina. Déjala ahí. Tómesela. ¿Qué? ¿Qué te digo que la dejes? Anda. Bueno, pero se la va a tomar, ¿eh? Sí. Bueno. Está bien. Tómesela. Está bien. Lo poco que queda. Lo poco que queda es mío. Los gastos... Trabajaré. Por fortuna sé hacerlo, señora. Siempre lo pensé. No quiero seguir siendo una carga para ustedes. Compernos... No, espera, espera, espera. No vayas tan deprisa. Lo de trabajar no está mal pensado. Pero no puede ser. Antonio no lo consentiría y no podemos contrariarlo. ¿Entonces? De esta casa. Solo puede salir casada. No, no, no. Sí. No. 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 Gracias por ver el video.